Por ahí eso uno lo lleva al tema del verano, con el tema del movimiento de los boliches y eso que transita mucha más gente de noche. ¿Y ves más presencia policial? Sí, la policía anda, pasa que la cuadrícula es grande, el patrullero anda, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Respecto justamente del movimiento nocturno, ustedes están, digamos, rodeados, por decirlo de alguna manera, porque en verano tienen los boliches sobre Avenida Circunvalación, en invierno generalmente hay unos cuantos por aquí, por Benito de Miguel. ¿Cómo están manejando este tema? ¿Qué inquietudes te presentan los vecinos respecto a esto? Con el tema del verano ya se ha hablado con el tema del sonido y ahora en Benito de Miguel... Perdón, cuando hablás del tema del sonido, ¿qué es lo que has hablado? ¿Con quién plantearon? Con el tema del municipio, el sonido de noche cuando tenemos viento para el lado del barrio es imposible dormir. O Villa del Parque, cuando le va el viento para aquel lado también es imposible dormir. Supuestamente, bueno, nos habían dicho de municipalidad que se estaba trabajando en un proyecto nuevo para llevarle a los dueños de los boliches, pero bueno, están trabajando en eso. Y ahora en Benito de Miguel hay dos o tres confiterías, hay dos que están clausuradas, pero bueno, se ve, sí, movimiento de patrulla, de policía. Y bueno, lo que sí, siempre pedimos que la gente se tranquilice un poco, que no es fácil, pero bueno, es dejarlo, por más fuerte a policía que pongas, sí... Sí, hay que tener conciencia entre todos. Totalmente, totalmente. Por último, Walker, contame cómo están trabajando en la sociedad de fomento, qué están haciendo, hay servicios en la sede, están trabajando en eso, cómo se están reuniendo. Tenemos varios cursos en la sociedad de fomento, tenemos yoga, pintura, clases de tango, clases de computación, sí, nos reunimos, nos mantenemos, tenemos un grupo de WhatsApp, en los cuales, ante cualquier inconveniente, cualquier duda del vecino o de mismo de los compañeros de la sociedad de fomento, nos comunicamos y tratamos de solucionarlos entre todos, y bueno, trabajar en conjunto para mantener la sociedad de fomento lo mejor posible. ¿Ves que hay participación o necesitaría un poquito más de compromiso, más ayuda? Y siempre se necesita un poco más de ayuda, de compromiso, que la gente, de último, que se acerque a ver qué es lo que la sociedad de fomento les propone al vecino, ya te digo, con estas clases gratuitas, para todos, tenemos mucha gente que viene a las clases de gimnasia y de computación, pero bueno, estamos abiertos para que venga mucha más gente y poder agrandar la sociedad de fomento y que todos se sientan cómodos y puedan usarlo.